Desde la constitución de 2008, aprobada por la constituyente durante el gobierno de Correa, se han producido a la fecha en el país 35 cambios a la constitución. Hoy en el país se debate una nueva reforma a la constitución que busca eliminar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La una de enmienda es la de la presidente de la asamblea que pretendería modificar la constitución por vía parlamentaria, enmienda por vía parlamentaria. La segunda sería la de Julio César Trujillo que también pretende una enmienda a la constitución, pero esta vez por la vía del referendo constitucional directo. Y la tercera posibilidad es la que ha planteado Suma de realizar una reforma parcial en la que se requiere trámite parlamentario más referendo ratificatorio de la reforma parcial. Y la vía más rápida para hacer una enmienda constitucional está en manos del presidente de la república, recuerda este abogado experto en temas electorales. Esa sería la más viable, la más factible que se lo puede realizar inmediatamente. Son varias iniciativas vía legislativa y por referendo que se ensayan desde distintos sectores políticos. En el mejor de los casos, sea por el referendo constitucional directo que plantea el doctor Trujillo, o sea por el referendo ratificatorio de aprobar la reforma parcial por parte de Suma, estamos hablando de unos seis meses. Sea cual fuere la vía para el cambio constitucional que busca eliminar al Consejo de Participación, hay quienes piensan que se debería aprovechar para modificar la constitución en otros aspectos. Para plantear una reconfiguración en la conformación de la asamblea, buscando tener dos cámaras. Una de legisladores que tendría aproximadamente 60 legisladores que solo se encargaría de legislar. Y la otra cámara de Senado que si mismo se constituiría por un senador por provincia y otro por cada millón de ciudadanos que conste en el padrón. Con eso llegaríamos aproximadamente a 30. Lo cierto es que el debate apenas empieza, la mayoría de sectores cree que se debe eliminar al Consejo de Participación, o al menos restarle la capacidad de designar autoridades. Pero se debe definir el mejor camino y evitar tantas iniciativas. No son excluyentes en lo absoluto, y no se pueden acumular. La Corte Constitucional lo único que le va a decir es, procede la enmienda para eliminar estas facultades del Consejo. Si dice eso, me está diciendo que también procede la reforma parcial. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas.